Saludos, profe. Quería compartirte esta idea de proyecto, uno como proyecto interdisciplinar y dos como recurso para el uso diario de las clases, más que nada en el área de gramática. Esto es una tabla de gramática elaborada por nuestros estudiantes, que ya les digo, puede servir para el uso diario y también como una nota de proyecto. Entonces, está inspirada realmente en lo que es las tablas de multiplicar, como los chicos tienen que aprenderse en su momento las tablas de multiplicar. Pues nosotros pensamos en aplicar lo mismo en el área de lengua y literatura, en el caso de gramática con todos estos términos, como el sustantivo, verbo, adjetivo, artículo, todos estos que ven aquí. Género, elaboración, sujeto, predicado, que son los términos básicos que los chicos vienen aprendiendo desde escuela y que siguen manejando a lo largo de su carrera estudiantil, tanto en básica superior como en bachillerato. Entonces, esta tablita de gramática está hecha para eso, primero para recordar con nuestros estudiantes que los estudiantes se aprendan y tengan la oportunidad de consultar también en cualquier momento que se necesite. Ahora yo estoy trabajando, por ejemplo, la oración subordinada, todos estos temas que tienen que ver con estos términos de gramática y esto sirve bastante para que los chicos vayan interiorizando estos conceptos que son tan importantes en nuestra materia. Y como proyecto interdisciplinar también se puede relacionar con otras materias, ECA, por ejemplo, en la elaboración podemos trabajar con material reciclado para lo que es ciencias naturales, incentivar lo que es el reciclaje. Tal vez podemos relacionarlo con matemáticas también en la elaboración, en lo que son los perímetros, el uso de reglas, de las medidas para poder elaborar esta situación. Entonces, todo depende de nuestra creatividad. Quería compartirles esta tablita de gramática como idea para trabajar con los chicos, proyectos y también como material de consulta. Diferentes medidas, 20 términos, 20 términos contiene la tablita y pues bastante útil para las clases hoy en día.